a ver papuchos y mamuchas mis amigrijillos chequeamos todos estos tuits acompañados de este vídeo y terminamos y al acabar esto reaccionamos al directo de javi asumo que está respondiendo a lo de la filtración de su interrogatorio que ha tenido con el abogado de miare david bravo entonces vamos a darle una pasadita así a ver aquí ya saben la cuenta esta fan de dalas no derriamos porque es tendencia de alas exclusiva cusco se olvida de su pelea con dalas review y jugó cagoneta no sé por qué pone hace jugó cagoneta está mal escrito esto el streamer cusco citó en uno de sus tweets al youtuber de la review a su vez este este el recita diciendo que jugó cagoneta no quiere aceptar la pelea que el mismo cusco propuso tú qué opinas estábamos chequeando un par de tweets y es como que están reviviendo eso no a raíz de que cusco ha empezado a criticar a dalas por ese clip del dalas del pasado con miare que al final como que el tiempo pone cada uno en su lugar no opino que es un cagón y parece simio tratando de escapar por donde pueda necesitamos esa pelea sería la mayor polémica de todo youtube hispano de verdad que la pelea de alas con un cusco en la velada 5 uno pagaría por la relación espera de las que lo había amenazado de partirle las piernas y dejarlo iniciado de por vida o esa parte o esa parte te la saltas convenientemente a ver qué más cosas a publicar esta cuenta última hora cusco está desesperado contra dalas review en la pelea que propuso el streamer cusco intentó esta tarde desviar la atención a la pelea que el mismo le propuso el youtuber de la review citando tweet de acosadores tú qué opinas acá esta cuenta está manipulando si no es que haya intentado desviar la atención de la pelea que dalas le aceptó con los con el combate mma sino que han estado compartiendo y esta cuenta lo sabe muy bien se hace la loca de que han estado compartiendo como les digo este clip en el que dalas está con miare y pues la tratan muy bonito ya por así decirlo obviamente estoy siendo irónico y ahora está miare y su entorno intentan intimidar a javi olivera con clips recortados el youtuber javi olivera ha estado las últimas horas recibiendo ataques por la última condena no firme y apelable de sectores de miare y su familia tú qué opinas podría creo que nada más tiene paramos por acá este es una moderadora de javi ya no saben entro y veo un fallo judicial de javi olivera condenado por insultar a miare podemos confirmar que la noticia que se filtró a los medios de que habían denunciado a javi por acoso era falsa la historia de siempre medias verdades y medias mentiras a recurrir javi olivera ya esto corresponde a lo que nos mostró miare cierto si es exactamente lo mismo y esto pues la gran cola o no demandan al youtuber javi olivera por acosar a una joven y su madre desde su canal una familia sevillana denuncia al youtuber javi olivera por acoso e insultos ya hasta que se queja de que le están agregando lo de acoso no pero es que eso también lo están considerando o sea no en no en el fallo sino ya por miare y por y por su madre no que han tenido cinco años de que pues javi olivera estaba como con el rifi rafa no entre los dos pero bueno sí que es verdad que aquí no no se llega a mencionar nada de acoso se menciona lo de dónde está la intromisión ilegítima en el honor puede estar como que ya adentro o no sé ya me dirán ustedes si es que está adentro pero no especificado es que eso abarcaría mucho concepto no mucho concepto legal pero bueno ya esto ya lo hemos visto pero este esto es lícito no me parece normal que se publique en juicios ni este ni ninguno en fin javi responde aquí pues no pero lo hace eso sí entero no pues no se me viene a la mente ese sea la que detesto ha publicado juicios o no javi que publiquen un vídeo así estén están vulnerando tus derechos que dicen tus abogados no es lícito publicar esto pero si ser cómplice de una estafa insultar inventarse cosas de la gente no ok espero que tú no hayas quitado alguno en tu canal cuando sigamos a ver aquí quieren pegarle esas casas a javi si julio 2023 javier leveira abre directo para hablar de marta riesco desde el hotel donde pasaba sus vacaciones porque sois mi familia julio 2024 javier leveira no abre directo para hablar de su sentencia porque patata marta riesgo a por todos vamos a escuchar acá qué pasa qué pasa qué raro qué raro qué raro estoy yo en un portátil quién hay por aquí se escucha bien vamos a intentar un ratillo no vamos a intentar un ratillo por aquí familia a ver que yo vea el chat pero no está de vacaciones para mí me digo no está de vacaciones yo estoy aquí con ustedes por la noche un rato y para mí es alegría soy mi familia bueno esto viene por el citado de esto que lo vamos a ver ahorita si hubiesen condenado a un hater al minuto conocido la condena estaría grabándose con el móvil tuiteando abriendo directo burlándose y dando su típico discurso moralista que sólo él y su grupo de retrasados mentales se lo cree en fin otra hipocresía más del perro de dalas ya hizo un vídeo desde un parking para dar como exclusiva una noticia sobre daniel sancho que lleva días publicado en diversos digitales a ver yo he visto si personalmente a javi subiendo vídeos desde la calle si incluso acomodando el móvil en cierto lugar y pues él comienza a hablar no lo que le apetezca o lo que considere que es pertinente pero incluso tenemos otro no como les digo esto viene del citado de esto atención javi lobera decía esto el día 21 del 7 que si surgía algo importante no tardaría en hacer un vídeo habiendo pasado casi 24 horas de conocerse su condena no salió a comunicar las audiencias para ellos no es importante esto al parecer cuando yo me voy de vacaciones intento irme de vacaciones vale si de repente mañana auron play es pillado en un centro comercial en pelotas y coge a la defendienta y en vez de intentar pagarle con dinero le intenta pagar poniendo el rabo en el mostrador y que hacer un vídeo pues no me quedará otra que coger el móvil en un ratito no muchas veces pasa pero tiene que ser algo súper tocho vale ahora antes de irme es que lo que siempre digo al final yo esto a pesar de que sea mi trabajo también es algo que me encanta entonces una cosa que esté de vacaciones pero otra cosa que de repente me enteré de un chisme y es que voy a estar así voy a estar más intranquilo sin comentar lo que cogiendo un momento el móvil y diciendo cuatro cosas vale nos vemos a la vuelta gente vale bueno nos vemos a la vuelta si se tercia si surge algo súper bomba que tenga que hablar tú con este parece que no es importante el juicio que perdiste con mi área y su madre pues bien ya lo mencioné en twitter su abogado está de vacaciones y no le ha llegado el fallo ni a él ni el abogado que sabe de eso por ley y lo que surja el abogado de javi se va de viaje a una isla desierta sin internet bravo me lo creo y todo alguien que se saque el nardo nadie seguro entonces no hay directo hombre ya es un cobarde de hecho el chihuahua este cuando se había visto que un perro dejará de ladrar por una sentencia de un juez por un fuerte 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 esto en un momentito a ver estos clips que hemos visto no ha sido por gusto o sea lo han hecho con la intención de saskar por así decirlo no sé si existe el término saskar pero bueno meterlo en saskar javi porque como dice que se acaba de enterar aquí no que ni siquiera fue por su abogado fue por el tweet de libertad y lo que surja pues por eso es que le han achacado estos estos clips en el que él dice así me encuentre de vacaciones o así esté en otro lado y yo también he visto que en otras oportunidades él ha sacado vídeos en la calle entonces que le parece raro a la gente de que no haya sacado un vídeo sea donde sea que se haya encontrado del temía no porque este es un tema de ayer pues bien vamos a ver este vídeo que acaba de subir random shows y de la verdad que está ganando bastante bastante repercusión si vienen aquí 21 horas 3600 vistas 1500 5600 ya yo creo que está por buen camino está por buen camino me da una pasada por sus vídeos y pues éste lo acaba de subir hace una hora vídeo filtrado javi leveira mintió en el juicio pero salió mal este está caliente sí tremenda bomba se filtra vídeo impactante del juicio que tuvo javi con miare y su madre y es acusado de mentir descaradamente esto de me suena pues ya quedaría descartado sí que lo sabía sí que lo sabía es que hasta sus moderadores saben de que llamaban piraña a la señora sí en sí bueno el que ellos lo hayan sabido por bastante bastante rato no quiere decir que todos lo hayan sabido yo la verdad que no le tenía muy que no lo tenía muy claro hasta que ya me explicaron de que piraña le dicen porque como supuestamente mordió a una de las personas no por por este tema de darlas cuando fueron a buscar al perro argos y el padre de miare pues se atravesó y dice que le metió un puñetazo a lisi y que la señora mordió a una de las de los dos amigos dirigidos de dalas supuestamente por eso entonces usted hizo un vídeo de una fábula de animal y eso no va para él no yo sé que estoy totalmente seguro de que de que me va a decir que no va para ella pero les quiero preguntar es que no va mire en este vídeo dice usted que hay una piraña que es la madre una zorra que es la hija que las dos perdieron un galgo usted conoce a mucha gente a la que se le llame piraña y que sean conocidas por haber perdido un galgo que es precisamente el juicio del que fue usted testigo es que ya hubiese sido demasiado descabellado demasiado descarado que las nombrase no qué ridículo tan espantoso decir que como no las nombra no era por ellas es lo que está poniendo esta cuenta relacionada lo de sorra no significa no lo que es sorra y sorra lo que lo utilizo mucho yo sí utilizo mucho si significa familia usted lo sabe si a mí es sano si siga yo como paísano como sevillano que soy y el de sorra si lo tengo en muchos lados yo también así hay alguien que puede explicarme qué paja mental y qué gimnasia mental tienes que hacer para esto darle la vuelta y hacer que parezca que yo estoy dando a entender que me ha desacostado con alguien para conseguir trabajo que venga y me lo diga a mí lo que me despistó es la parte del cuento donde usted dice que la zorra va detrás de la cola de los leones por unas monedas y fue cuando yo ya el carácter sevillano lo perdí y empecé a interpretar el carácter sevillano lo perdí dice que la zorra va detrás de la cola de los leones por unas monedas y fue cuando yo ya el carácter sevillano lo perdí y empecé a interpretarlo como que estaba llamando yo tengo el brillo soy como la luna brillando ay no 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 pido de javi conté y pues el ardido de javi contestó con este tuit para tratar de quedar mejor no olviden suscribirse para ver más cine a ver este estaba un tanto o más corto o más simple ya que el anterior que hemos visto entiendo que ha sido por quererlo sacar rápido sí porque hemos visto uno aunque fue por twitter cierto que le dice la gente si el tipo es capaz de mentir en un juicio es capaz de mentir en su canal de cuarta a ver quizá un vídeo más no mejor no lo dejamos aquí sí para no hacer más largo el vídeo por lo menos nos nos ha beneficiado también ver estos dos clips por aquí sí